Los alumnos del Instituto Tecnológico San Marcos realizaron un simulacro de terremoto con el propósito de estar preparados ante una emergencia. Esta actividad se está llevando a cabo en el Instituto porque el día de ayer recibimos la información y formación de parte de los bomberos voluntarios acerca de cómo debemos actuar en este tipo de evento. Esto debido a que vivimos en una zona sísmica. Sí, exactamente. San Marcos y toda la zona suroccidente, como ustedes han de saber, está propensa a los sismos y a algunos otros accidentes geográficos que se puedan dar. Entonces, nosotros estamos formando acá a los estudiantes para que se encuentren preparados para cualquier situación. En las instalaciones del Centro Educativo, los alumnos simularon que personas quedaron atrapadas dentro de las aulas gradas y los demás fueron evacuados hacia un parquecito con el objetivo de estar a salvo. Exactamente, se trató de hacer lo más real posible, tratar de abarcar lo que es el establecimiento y fuera de. ¿Esto viene a ayudar para un momento de una emergencia? Por supuesto, les enseña a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que hacer durante una actividad sísmica, como guardar la calma, apoyar también a compañeros porque quiera que no hay, siempre hay personas que no mantienen la calma. Ubicándonos nosotros en San Marcos, estamos en una zona muy afectada por los temblores y o terremotos que hay en la zona. Nosotros, acerca de todos, vimos cómo realizar primeros auxilios, cómo trasladar, por desgracia, cadáveres en algunos momentos o en algunas ocasiones en donde las personas sufren daños de sus casas. También estábamos viendo cómo tratar las heridas, cómo ser los primeros auxilios. Con el apoyo de bomberos voluntarios de San Marcos, quienes realizaron una capacitación para darles a conocer el qué hacer en caso de una emergencia donde se involucraron maestros. Reporta David Orozco.